El sábado pasado, un evento pasa a la historia, dentro de las fotografías que tenemos en los archivos históricos de nuestra ciudad, hay que recordar la toma de Juárez en el Monumento a Juárez, cuando la gente se vuelca ya con el gusto de haber tomado la ciudad, de haber triunfado, la primera foto tomada en el Monumento a Juárez, era el ícono, era el lugar especial para celebrar. ¿Cuántos eventos más van a pasar a la historia? No sabemos, pero yo creo que aquellos que toman fotografías de eventos, como el simple hecho del Centro Histórico, algún día van a hacer fotos muy valiosas, van a hacer fotos históricas. Y este evento que se llevó a cabo el sábado, en donde la primera pareja que se casa, Abby Puentes y Manuel Magaña. Fue un evento que nos marcó y claro que la fotografía, el que la haya logrado, algún día va a tener su valor histórico. Dentro de los eventos que nos quedan todavía hay algunos, la plaza sigue viva y ahorita está muy viva con el Festival del Tequila también, que empezó bien, por fortuna, el clima está permitiendo que se desarrolle. Y pues ojalá terminemos con saldo blanco, hay una parte cultural dentro de la feria, en donde nos toca participar también con una exhibición de monedas, que los invito a que vayan a conocerlos, dentro del módulo cultural que está a la entrada de una de las taquillas está la historia del tequila y tenemos una colección de monedas ahí muy valiosas.